Presenta el libro sobre desaparecidos en México. Liberan a seis ciudadanos colombianos de manos del Ejército de Liberación Nacional. Celebra ONU la adopción de Costa Rica en tratado de asuntos ambientales. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. A lo largo de los años, la lucha por encontrar a los miles de desaparecidos ha logrado crear redes de articulación para involucrar a la sociedad civil en la solución de este problema que nadie quiere se repita, señaló el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alán García Campos, al presentar el libro La Respuesta ante la Desaparición, una mirada al trabajo de nueve organizaciones en diez estados de la República Mexicana. En la publicación se relata los orígenes de cada una de estas organizaciones, su batalla diaria por ser escuchados, la búsqueda infructuosa a veces de sus familiares desaparecidos y los oídos sordos que en muchas ocasiones se encuentran de la autoridad. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lideró la Comisión Humanitaria con la que regresaron a la libertad tres miembros de la policía, un soldado y dos civiles que habían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional. La comisión estuvo conformada también por el defensor regional Chocó, Luis Murillo, y delegados del Episcopado Colombiano y del Comité Internacional de la Cruz Roja. El defensor Negret Mosquera reiteró que el proceso de paz con el Ejército tiene que ser porque hay muchas dificultades para la gente en las zonas campesinas, indígenas y afro, de modo que la paz se requiere, para lo cual el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional tendrán que construir un nuevo protocolo o unas nuevas dinámicas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, aseguró que el país está en una situación en la cual el diálogo es insustituible y es una necesidad de interés nacional que no puede quedar en manos de unos pocos. El defensor del pueblo recomendó al liderazgo político actuar responsablemente como representante de todas aquellas personas que quieren acceder al ejercicio del poder público y ponerse al servicio del pueblo que exige respuestas a la problemática económica, social, cultural y política en que se vive. Estamos en una situación en la cual el diálogo es insustituible y es una necesidad de interés nacional que no puede quedar en manos de unos pocos. Todos tenemos que respetarnos y tener iguales derechos para manifestarnos, sostuvo el derecho humanista. Expertos en derechos humanos de la ONU celebraron la adopción del histórico Acuerdo de Escazú-Costa Rica e instan a los estados en América Latina y el Caribe a firmar y ratificar a la mayor brevedad posible un tratado ambiental pionero para la región. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el pasado 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica y estará abierto a la firma a partir del 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para los 33 países de América Latina y el Caribe. El tratado es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Fue negociado bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y es el único tratado vinculante emanado de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible. Esta ha sido la información más importante en materia de Derecho Humanista. Visite nuestra página web TH Noticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!